Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. A tres años de su fallecimiento, la familia de sax crea Malditos de Corazón, una propuesta musical que busca mantener su legado como músico legendario del rock y ska mexicano. Eulalio Cervantes Garza, ex saxofonista de las bandas mexicanas Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, recibirá un homenaje a través de familia y amigos, que reunirá a 50 músicos con la finalidad de mantener su legado musical. Este homenaje será presentado este 14 de marzo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en punto de las 8 horas, en compañía de las bandas de Panteón Rococó, El Aragán y Sia, Víctimas del Doctor Cerebro, Los Auténticos Decadentes, La Castañeda, Kenny y Los Eléctricos, El Gran Silencio, Los Abajo, VLD, entre otros artistas, que rindirán homenaje al legendario saxofonista mexicano. En entrevista con Infopolitano, Jessica Franco, quien fuera esposa de sax, comentó cómo dio inicio a este tributo que mantendrá el legado de su esposo. Como músicos, yo creo que el mejor honor es que su música siga perdurando a través del tiempo. Obviamente también ya involucra a sus propios hijos, pues yo creo que ya esa es la cerecita, ya el que faltaba. Afortunadamente todos estamos en la misma conexión, hay mucha gente también que me ha escrito, muchos músicos que quieren colaborar. Además, Jessica comenta que este homenaje está siendo financiado con sus propios recursos y que se espera se saque un nuevo disco después de este concierto. Mientras, adelante que ya existe un álbum en puerta. También pues es caro, ¿no? Y la verdad pues yo lo estoy haciendo con mis propios recursos. Entonces, sí hay mucha gente que se está sumando, que se está subiendo al barco, pero pues voy poco a poquito, ¿no? Primero lo que ya estaba estipulado y ya, consecuentemente, vamos a estar sacando ya un poquito más de cosas o juntar recursos para el disco que siguen. O sea, pero de entrada ya ahorita va a haber dos discos, el de estudio y el disco homenaje que se va a grabar el disco en vivo el día 14 de mes. Asimismo, se hizo mención de una posible documentación de la preparación, tanto de forma logística como musical del concierto tributo. O sea, sí se va a estar grabando el detrás, de hecho, todo lo que hemos estado documentando desde la primera vez que se piso en el estudio, o sea, todo, todo, todo. Sí me gusta decirlo como pequeño documento, cómo fue que se fue sumando cada vez más gente, cómo llegaron, cómo se juntaron Lobo, Pacho, Tiki, ¿no? Así en un día se avanzaron las cuatro rolas, o sea, realmente fue mágico, es mágico, ¿no? Lástima que la distancia y pues los proyectos personales no pudieran estar el día 14, pero digamos ya está plasmado, ya está documentado, ¿no? Entonces ya poquito a poquito pues ya empezaremos a, digamos, a sacar todo el disco en vivo. Del primer disco, digamos, son ocho temas y ya del disco en vivo van a ser 20 temas. O sea, aquí va a ser al revés. Antes de que lo escuches en plataforma digital, pues los que se van a llevar la premisa llena en Cantoral. También la esposa de Sax mencionó que de estos dos discos se dará continuidad al legado de Eulalio y esta vez a través de sus hijos, Andri y Natasha Sax. Se va a hacer la presentación del disco de estos ocho temas, más otros nosotros, que también fue un tema que sacó mi esposo antes de fallecer, y se toca el primer disco de Malditas completito. ¿Por qué el primer disco? Porque es el inicio y Malditos de Corazón es la continuidad de lo que sigue siendo y luego va a seguir siendo mi esposo. Por último, mencionó el agradecimiento a aquellos artistas que han estado participando en este tributo, además de agradecer a sus hijos que han estado comprometidos con este concierto, que seguirá el legado de su padre Sax, el gran saxofonista mexicano. No, pues es realmente no me extraña porque mi esposo se dio a querer muchísimo. O sea, realmente eran pocas las personas y bueno, en su momento pues ya sacaron la cara que realmente eran, pero o sea, los que realmente son de corazón, pues ahí están, están plasmados. Es una maravilla que yo puedo tener, o sea, yo también soy músico, soy saxofonista también, pero ya no me involucro, creo que ya mi lugar ya está en otro lado, ¿no? En la producción, ya haciendo otras cosas, y ahorita el crecimiento musical de mis hijos, pues es disfrutable con ellos, o dejarme abajo, ¿no? Prácticamente, o sea, en muy poquito tiempo. Entonces, pues es como cuando los ves caminar por primera vez. Así yo lo veo, o sea, es dando esos primeros pasos, pero ya van solos, ya van solos. Va a llegar un momento que también aquí, pues ya también la mamá ya va a llegar, no voy a estar, ¿no? Pero para empezar y por el motivo que lo estamos haciendo. Nos vemos el 14 de marzo en el Auditorio Cantoral, Roberto Cantoral. No se les olvide, va a estar de agazado, muchos músicos invitados. Nos vemos pronto. Reporto para Infopolitano, Jackie Martín.